¡Ey! ¡Muy buenas las tengan todos mis Xilerini! Estamos en un nuevo video de Legend of Zelda Ocarina del Tiempo Donde Xiler tiene... ¡Ay wey! Que le bajé todo el volumen Que Xiler tiene jodido un poquito la garganta y me duele, pero bueno Ahora sí ya estamos a la pura pinche entrada del Gerudo BJ Donde nació el Rey de Reyes No, no es cierto, no es el Rey de Reyes, es el Rey de este de... El Ganon, este culo, el cara de mi escroto derecho, pero bueno ¿Qué vamos a hablar con? Bueno, en el cap... Vamos a ver qué hay aquí wey Porque siempre hay cosas no tan interesantes por aquí, pero... Van a ser que ver Nos quedamos en la parte anterior de lo que estabas hablando de mi vida Pero vamos a hablar de otra cosa Que... ¡Ay wey! A ver... Fíjense que no pensaba subirles video toda esta semana más que uno Que luego lo van a ver y va a ser sorpresa No más pensaba uno, ¿por qué? Porque aquel hijo de su pinche madre que... Luis, ya sabe, Luis YouTube ¿Cómo se llama Luis Muñoz? Ya no me acuerdo, perdón wey Ya no me acuerdo de tu nombre, ni siquiera ves mis videos culo Cara de mi escroto derecho Pero sí, el que grabé con él en la reunión de youtubers Él me dijo que vayamos al centro de Guadalajara A grabar, no me acuerdo, ¿qué íbamos a grabar? Grabar con él y otro wey más Íbamos a grabar, no sé cómo estaba el business Pero me dijo, wey, vamos a grabar Y yo le dije, bueno, está bien wey Por mí no hay pets que... No tengo que nada que hacer el domingo en todo el día Como no había... Y ahorita también, espérense No había grabado el viernes porque el viernes estuve bien jodidote Ya que bien cansado del trabajo Y lo que hice es acostarme, bañarme, comer y a dormir Era lo único porque sí, andaba muy, muy cansado Ay wey, a ver, ¿es por aquí? Así, si es por aquí, si es por aquí A ver, tenemos que hablar con este ruquito Soy un maestro artesano Esos ladronas Gerudo rompieron el puente Qué putas Quiero arreglarlo, pero todos mis obreros se fueron Decían trabajar de carpintero, no les gustaba Y se fueron a la fortaleza Gerudo para ser ladrones Y tú, si vas a ir a la fortaleza Te importaría descubrir qué están haciendo mis obreros allí Clarines, tío, no hay pedo Yo voy, que los encarcelaron los muy hijos de puta Sí, a por pendejos Aquí, aquí hay un pinche cofre Y todo me acuerdo, ¿dónde está? Ah, sí, ya tú, nada más en la noche está el hijo de puta El viernes, como les digo Llegué bien cansado del trabajo a mi casa El sábado Por ahí iba a salir con una muchacha Les voy a contar el pedo Esa muchacha Bueno, no, otra muchacha Bueno, sí Márale muchacha, así de fácil Tiene 27 años Trabajado Bueno, trabaja en la misma empresa que yo Pero en diferentes zonas Bueno, zona muy cerca de donde yo estoy A ver cuántas veces me atrapan aquí Es cierto, a ver cuántas veces Muy cerca de mí Voy, le estoy ayudando a veces en eso de la capacitación Le ayudo De vez en cuando No soy acá de un Una polla con cebolla Vóltate para allá, hija Desde aquí te veo, puta Hija de puta Vámonos Que aquí está bien, mamón Que va a estar bien, mamón Ir uno por uno Aquí hay uno Qué perro Ey, tú, jovencito Mira aquí dentro de la celda ¿Qué eres, puñetas? ¿Y a don Mario? No tengo ni idea de dónde vienes Pero tienes valor para pasar Con el cita Todos los guardias de por aquí Todos los carpinteros Mis colegas Están presos por aquí Si nos sacarás Si nos sacarás de aquí Te pagaríamos un favor con algo Reconstruí el pinche puente Nada más Pero cuidado Seguro que hay un guardia griego por aquí Cerca Eh, cuidado Aquí anda ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va la vida, perja? ¡Ay, hija de puta! ¡Hija de puta! Ya me acuerdo cómo se... Ah, toma, toma, toma Toma, perra, perra Hay que hacer de chacaliza Como en los videojuegos Ándale, puta ¡Ay! Ándale, puta Ándale, bitch Ay, no, no le pegue ahora Ándale, bitch ¿Cuánta le falta? ¿Otra más? ¡Ah! Hija de puta Allá nada más le falta una ¡No, no, 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 no! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo hice esto? Hijo de puta Ya me esquivó bien Me esquivó bien la perra No me... ¡Ay, la llave! Aquí está la llave Y el wey festeja como de ¡Ah, ves! ¡Es el campeonato de los más ladrones De todo el puto mundo! ¡Woo! ¿Y tú qué quieres? ¡Nálgate a la verga! ¿Has venido aquí para salvarme? ¡Ah! Eso es estupendo Soy Ichiro El carpintero Estábamos interesados En unirnos a su grupo Solo de chicas Pero nos encerraron Porque solo Éramos hombres Ya no nos interesan Más los gerudos Son maleducadas ¡No, ma! Tres y mis amigos Han sido capturados Por favor Ayúdenles a escapar a ellos ¡No, mames! Si tienen pito ¿Cómo los van a...? ¡Ay, hijos de su pinche madre! Cada mil años Nada más a ver A ver si hay algo aquí Que también me es este truquito ¡No, mames! Una por cinco Bueno También la atraca Otra Y vámonos A ver qué más hay aquí ¡Ay, qué pendejo! Bueno, esa muchacha Tiene veintisiete años Casada Y con dos hijos Y me voy a decir Sile ¡Qué chingados Estás haciendo ahí! ¡Es que YOLO! Sinceramente YOLO YOLO YOLO, YOLO, YOLO La neta, YOLO A ver Las otras están Aquí no hay nada Y aquí está La puta vieja Ahí está ¡Ay, no mames! La alcancé a pegar, güey La alcancé a pegar Lo malo es que no me sé La... Exactamente Dónde está cada uno De los putos De uno de... De cada uno De los carpinteros ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Si no la veo Me chinga Es que no me acuerdo Muy bien Eso sí Vamos a estar aquí Un güey rato Investigando Uno por uno A ver Dónde chingados Se esconden Estos puñetas Don puñetas No sé dónde están No sé si es por abajo Luego por arriba Bla, bla, bla Yo sé que aquí Hay un secreto Yo sé que por aquí hay Bueno A ver si alcanzan A ver Creo que es por acá Donde podemos agarrar El puto cofre Sí, a huevo Sí, acá arriba Hay un cofre Con una Con un corazón Sí, ni nenes Si no los Si es que no lo saben Porque no mames Está acá Pero claro Para ir por ahí Necesitamos las otras botas Pero como les comento Ella tiene 27 años Con hijos Y casada Pero por ahí Tiene problemas Con su Esposito ¡Ay! Si alcancé No mames Pero total No vamos a entrar Más dentro De lo personal Quería salir con ella Y todo el pedo Para pasarle a gusto Con ella Me mandó a la verga Bueno, no sé por qué exactamente Pero me mandó a la verga No, no Frienzo Porque claro Está muy claro Que no me puede dejar La Frienzo Porque no mames Está casada No puede andar Conmigo Por eso Aunque Yo sé ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay, Dios mío Dios mío Dios mío ¿Qué pedo con esto? Ustedes no lo sienten Pero yo sí Siento pesado el Ay, Dios mío No me digas que Nomás por agarrar Un puto cofre Hijo de tu puta madre No la vi La perra ¡Ah! No mames No mames Ya, ya me tumbaron aquí Pero es que lo siento Pesado el puto Ay, ¿cómo? ¿Cómo se puso? Chico bobo Quédate ahí adentro Callao Ok Bueno, en silencio Ya estamos otra vez de vuelta No sé qué pasó Que ustedes no se dieron cuenta Pero se puso lento Ustedes no Claro Claro Está muy clarísimo Pero claro Es que quería No sé Irme de otro lado A otro O sea, ponía Súper mega Lento Ay, perro Perro Casi me ve la vieja No, pero yo no entiendo Como por qué Chingados pasó esto Hay una puerta aquí Sí, a huevo Hija de No mames ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Au! Ay, cómo me encanta Buggear los putos juegos Me encanta Que me hagan bug Ah, nomás Me voy a esperar Ahorita que me dañe Esta vieja Porque ahorita Está el otro Voy aquí Hey tú, jovencito Sí Bueno, les iba contando Después de que pase Esos diálogos Total Bueno Quería salir con ella No se pudo Porque no sé Creo que su esposo Le vea o algo así Por ahí El estilo No me quiero meter más Y ni contarles tanto Porque yo no sé Hasta que me lo cuente Total Salí No salí con ella Pero estuve un buen rato Con ella En su sucursal Donde yo también trabajo Pero en esa otra parte Como les digo Ándele puta No me vayan Ándele puta Así Así la quería Así la quería Así la quería Ándele Ándele Esta No, más Me la Me la viole A la vieja Y el güey Cómo Cómo me encanta Que festeje Cómo me encanta Que festeje Habla con él Puñetas Claro que hablas Con él Ah pues Cómo voy a hablar Con él imbécil Abre la puerta Güey Bueno Total No se pudo Llegué como a las Cuatro y media A mi casa Y otros compañeros Del trabajo Hicieron otros planes A las puras Pinches Seis De ir a tomar Ah güey Güey Yo dije No vámonos Entre las Era las cuatro No iba a alcanzar A bañar Y apenas Alcancé A bañarme A comer Y a descansar Un ratito Nada más Por eso Ando cansado No mames Es que nomás Me tomé Un chilo Mames Yo no había tomado Tanto En toda mi puta vida Güey La neta ¿Dónde vamos Chicos? Vámonos por aquí A ver qué Ay no Por ahí ya fuimos Ay Dios mío Por eso me caga Estas partes A ver Ajá Creo que tenemos Que ir ahí Ok ¿Y qué se pone Que hay aquí? Esa puerta No hemos ido A lo que yo creo A ver Hay que ir Con Con Sutileza Ok 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 Aquí hay otro Pendejo A bebo A bebo ¿Qué quieres hijo de puta madre? No me importa tus legulos Que es la misma Mamada con todos Total Con ella Pues salí con ellos Y me bañé Y me fui A las puras seis Y llegaron a las seis Y llegaron hasta las putas siete Imagínense No alcancé a llegar Tomamos Y todo el pedo Ustedes saben No mames Me tomé Tras putas cervezas Y una michilada Que estaba de la mierda Con un puto clamato De mierda Que no mames Vámonos Ay Putala ¿Y por qué estás respirando De este modo? Ay cabrón Me ha estado Ah no mames Que así le doy un combo No puedes vieja No puedes No puedes Yo sé lo que te digo No puedes Ya no puedes conmigo Ya cuando Estoy bien bravito Me la pelan Todos Me la pelan Espero que en este capítulo Comprete los putos Cinco Dos tres Soy a sabor Saboro Has visto a mi jefe Chicos Están preocupados por mi Tengo que volver con él Rápidamente Uno Uno más Me falta uno A huevo A huevo Uno Está escondidito El cabrón Yo creo que está escondido En donde les dije ahorita Bueno A la chingada Por donde se fue este cabrón A ver que hay por acá Ay wey Ando un poquito Por eso les digo Que ayer Estoy grabando este Un domingo Porque Como Ay wey Ay wey 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 Como este Ya no pudo Aproveché para grabar Aproveché Nada más Aproveché Porque si no Imagínense No alcanzo a grabar Ustedes se van a emputar Van a decir Pinche silen O que muy comprometido Y no sé qué Y no sé qué Ya sé Yo sé cómo son ustedes Cabrones No sé muy perfectamente Cómo me empiezan a casar Pero total Quedando un poco cansado No mames A veces la hice sin ver Ah que verga soy No Total Que me duele la garganta todavía No mames Voy a morir aquí Total Salí con ellos Regresé a mi casa Hasta las Puta madre No se ve ni madre Ah Acá abajo Vámonos Regresé a mi casa A las Once Ay no mames Aquí es donde está esta vieja Ay Dios mío Lo malo es que Si me ve Baldi Choricete No 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 Que no venga Es que no la veo Ah ya la vi No me pregunten Cómo lo hice Si neta No me pregunten Cómo le atiné No sé Cómo Lo Verga Si se si A huevo Es aquí A huevo Como sabía que era aquí Que bueno Que quieres Hijo de tu puta madre Pero si Solo por esa pena Les estoy grabando Voy a grabar casi todos los videos De esta semana Este domingo Que estoy grabando este video Gracias a que ayer No 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 Pero la neta Yo quería salir con la que le digo Con la que tiene 27 años Está bien bonita Pero bien bonita Hijo de tu puta Hija Hijo de tu puta madre Cuando es mujer Ahora si se pone brava ¿No? Yo te quería brava Ay puta chacaliza Me vale verga Ay Vámonos A huevo A huevo Facilito Lo dudo Pero total En si estuvo Les iba a hablar de otra cosa Pero estoy esperando A que pase algo Y que me digan más información Para hablarles de eso Ah pero si Así es mi vida Ay ando cansadito Porque me dormí hasta las 2 Hasta las 2 Y me levanta a las 7 No valgo verga La neta 5 putas horas dormí No 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 Joder la verdad Si lo se Ya se que tengo que hacer Ay wey Si me voy a volver a la tienda Bla 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 Correlo puñetas Correle Pun 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 Puñetero Corre como Putas vieja He visto tu gran trabajo Has superado a los guardias aquí Debe ser un gran ladrón Solía pensar que todos los hombres Excepto el gran Ganon Eran inútiles Pero ahora Que te he visto No pienso hacerlo más El eminente Naboro Nuestro líder Me puso al mando de esta fortaleza Naboro Es la segunda al mando Tras al gran ganador Rey de las ladronas Gerudo Su cuartel general está en el templo espíritu Al final del desierto Bla 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 Dime Quieres ser uno de nosotros Bien De acuerdo Ya eres de nosotros Toma esto Tendrás acceso libre A todas las áreas de mi fortaleza Ok Objeto de tarjeta de miembros No mames Ya soy miembro de esta Organización de puras mujeres A ver si me puedo coger a una Ok No mames Esa pinche cara No me da nada de confianza Ahora sí Larguémonos de aquí Y vámonos directamente Ay wey Aquí hay una compatriota Que está tirada Vámonos al desierto A ver como nos pierde El puto fantasmita Culeado Hijo de su pinche madre Vámonos Que aquí Nomás nos encerran Una vez por idiota Lo bueno wey A ver Aguardo la puta espada Vámonos Vámonos Que aquí A ver A huevo tengo que Ah no Yo pensaba que a huevo Tengo que subir Ah no seas mamón Que a huevo Tengo que subir Ah que putos huevos wey A huevo tengo que subir Para que me abran esta cosa Es en serio Yo Yo por qué Por qué Por qué Por qué jebus Por qué Aunque nos faltan unas bombitas A ver Eh novato Vas a entrar en el desierto Te abriré esta verja Pero Verja Se puede cruzar desierto Si no pasan las dos pruebas La primera prueba Es el Blablabla Si ya me la sé La primera es con el ojo El primero es seguir las Malditas Estas Las Ay wey Las banderitas Y el otro Seguirá al fin Al fantasmita Vámonos Vámonos Tú cállate Pinche Navi Y a ti no te quiero Navi Maldita Navi Navi Vámonos Que aquí Se va a poner bien Chingón wey Aunque me da un poco De miedito Aunque yo quiera ir Con el viejito Que hay por aquí Porque es muy cabrón Nos vende Unas bombitas Que vamos a ocupar Así se los digo Y así se los cuento Vámonos Súbete Ay dios mío Estás bien ¿Por qué chingado Se te ocurrió Brincar dos veces Link? A ver ¿Por qué verga? ¿Quién te dijo? ¿Quién vergas te dijo Que puedes brincar dos veces? Ahí no alcance Ahí sí alcanzo Vámonos Vámonos Y ahorita Es que no sé No me acuerdo Dónde está el pinche viejito Wey Ah Aquí está el viejito ¿Sí? Ah Sí Vente alfombra Aquí está el puto viejito Vale chorizo Ay no manito Ah huevo Necesito las otras botas Para poder cruzar Es en serio ¿Cómo te pone de trabas Este juego a veces La verdad? A ver Vándeme mis bombitas Bienvenido Tengo cosas raras De todas las partes del mundo Y se las vendo Por de mi trupe Así Sí Las nuevas bombitas Ya las tenemos Sí Lo malo es que ya Nos gastamos todas Aunque no las necesitamos En fucking realidad ¿Qué quieres tú Puta navi? A ver Dejas de apuntar Y apuntas para arriba Sí, 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 sí Me vale un chorizo De que Ganon Era el Teórico Jefe de los jefes Y ahora para donde Que no veo Ni madre Acá hay otra banderita Acá hay otra banderita Tenemos que llegar Como en un semicírculo O no ¿Cuál pinche semicírculo? Un circulito A ver Acá hay otra Porque si no Seguimos las banderas Eh pues fácilmente Nos perdemos Fácilmente Güey A ver Aquí estamos ya Y luego Ay cabrón Déjame quitarme Estas mamadas Porque si no A ver Abajo no voy a cruzar Porque es una pendejada Ahí por abajo La neta Y aquí es nuestra Escripción que dice El ojo de la verdad Hola Vámonos Pues vámonos Güey No te quiero perder La guía Es el irguiente Tu camino Bueno Ay este no tanto Travesía Últimamente No sé por qué ¿Por qué? Aunque tengo Deducido de por qué Un poco No crean que tanto De por qué Últimamente Me he estado Enredando Con casadas Así se los digo O con O con morros Que tienen novios La última Pues La última No fue tanto Que tienen novios Sino que Bueno ¿Cuál fue la última? Ya ni me acuerdo No mames Pero sí ¿Quieren que me las coja? Así de simple Y casadas Imagínense Lo pinche pobre Que ha estado Su marido Para que Para que pidan Esto Güey Bueno Tengo una deducción De por qué De por qué No les presta mucho La atención Ya el esposo Algo parecido Por ahí Puede ser Güey Estas cosas No me quieren dejar En paz Déjenme en paz Puñetas Creo que es ahí Y yo dándole Robeo A este hijo de puta Hijo de puta Vámonos Pinche fantasmita Culero Yo ya quiero llegar Güey Como que tengo Todo el puto día En el mundo Idiota Corre 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 Ay si era por aquí No era por ahí Pero ya vamos a acabar Este capítulo De The Legend of Zelda Ocarina En el tiempo Donde vamos a dejarlo Aquí Aquí Vamos a aprender Una canción Vamos a hacer mamadas Como las que me da Tu tía Vamos a hacernos Chiquitines Para poder recoger El escudo Ah no No es cierto El escudo no Ay 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 Como me están Chingando Estas cosas Pero bueno Mis iras Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo compartas Que les des like Y que te suscribas Si eres nuevo en el canal Y nos vemos En el próximo video Adiós Chau